Muy buenas, estamos en un nuevo tutorial acerca de cómo registrarse o crear una cuenta en eToro. Ya sabemos que es una de las plataformas de inversiones más conocidas a día de hoy y más usadas de CFD, criptomonedas, stocks, ETFs, hay de todo. Y vamos a ver el proceso de registro paso a paso. Bueno, primero de todo vamos a ponerlo en español, que está aquí arriba la opción, y nos va a aparecer todo en idioma español. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar. Tenemos aquí la opción de, una vez entramos a la página inicial, que la tienes en la descripción, en el enlace, por si acaso, vamos a buscar la opción de Únese ahora, o probablemente ya te pongan directamente el enlace a la página de registro, ¿vale? Que es esta. Una vez ya estamos aquí en Únese ahora, vamos a completar lo que nos pide, que son diferentes datos. Tienes la opción de conectar con Facebook, conectar con Google, vamos a ignorarlo, vamos a crear una cuenta, bien. Nombre de usuario, que no tiene por qué ser tu nombre real, simplemente el username, correo electrónico y contraseña, que son los que usarás de login para iniciar sesión en el broker. Muy bien, ya lo tengo todo puesto, he aceptado términos y condiciones, política de privacidad, cookies, etc. Y ahora sí, crear una cuenta. Aseguraros que la contraseña sea alta de fiabilidad, de esta forma es más segura. Muy bien, ahora me está diciendo que compruebe la bandeja de entrada en el correo electrónico que he introducido para verificar que es mío. Vamos ahí. Una forma rápida de encontrar ese correo es ir aquí a la barra lateral de Gmail y vais en más, o directamente puede que os salga aquí. Y bueno, la cuestión es que tenéis que buscar todos y dentro de todos vais a ver el correo que os ha llegado si habéis puesto bien vuestro correo electrónico, claro. Y le dais aquí al botón verde de verificar mi correo electrónico. Y perfecto, ya lo tenemos verificado y ya hemos iniciado sesión automáticamente. Ahora vamos a tener que completar el perfil. ¿Por qué? Porque si no completas tu perfil no vas a poder hacer nada. Básicamente por el motivo de que es obligatorio a nivel fiscal que tengas un perfil verificado con el DNI y demás para que puedas utilizar cualquier tipo de plataforma financiera, al menos en España y en bastantes sitios más. Le damos aquí a complete su perfil y le damos a continuar. Y ahora vamos a introducir lo que nos pide. ¿Qué nos pide? Pues bueno, nombre y apellido, ¿vale? Apellido completo. Y si tienes segundo nombre también te lo deja poner. Luego el género y luego la fecha de nacimiento. Así que vamos a introducirlo tal como aparece en el DNI. Es decir, datos reales. Muy bien, ya lo tenemos. Le damos aquí a siguiente paso. Ahora nos pide la calle, el número de la calle, la ciudad, el código postal, el país, que ya viene por defecto. Y el número de identificación fiscal, que sería en el caso de España el DNI o en caso de otro país, pues el que sea. Así que le damos. Vale, pues ya lo tenemos hecho. Ahora le damos otra vez a siguiente. Vale, tenemos que confirmar eso, que no somos ciudadanos de Estados Unidos ni nacimos en Estados Unidos. En caso de que no lo seas, claro. Ahora sí ya me va a dejar pasar al siguiente paso. Su experiencia. Bueno, aquí introduces ya tu experiencia, ¿vale? A nivel de cuánto llevas en años. Es decir, cuánto has invertido en estos valores en el último año, perdón, ¿vale? Que te sale aquí bien puesto. Así que, bueno, vamos a rellenarlo. Le he dado a siguiente y me sigue preguntando preguntas de ese estilo. Así que las vas completando y le vas dando a siguiente. Vamos a hacerlo aquí. Ahora te diré un poco sobre tus conocimientos, ¿vale? Si has realizado formación profesional o simplemente un curso o no tienes conocimiento y demás. Seguimos y ahora nos dice, nos hace un poco de evaluación. Esto es como una especie de examen que no lo voy a mostrar como tal porque no se puede. Y cada persona también vais a tener diferentes preguntas. Y en este examen básicamente quieren verificar que tienes un mínimo de conocimiento porque si no, no te quieren dejar registrar. ¿Vale? Está claro porque no quieren aquí que la gente la lie mucho. Entonces, pues bueno, voy a yo pasar esta evaluación que suele ser sencilla. Y cuando lo haya pasado, el siguiente paso que no sea la evaluación, volvemos. Vale, pues bueno, finalmente fue muy corta lo que es la, digamos, las preguntas. Supongo que irán poniendo. Así que bueno, seguimos con otras preguntas que ya son sobre cómo vas a operar y demás. Esto tampoco es muy, muy, muy relevante, ¿vale? Pero bueno, lo vas completando más o menos conforme a la realidad y listo. Yo lo voy a ir censurando lo que voy eligiendo. Pero bueno, aquí veis que todo son relacionado a lo que quieres hacer. Seguramente que te haga esta pregunta también de yo o algunos de mis familiares inmediatos somos, en este caso, lo más habitual es que sea nada de esto me incumbe, ¿vale? Esto es para gente que tiene un 10% de una empresa, que tiene familiares funcionarios y cosas de estas. O empleados en bolsas de valores, cosas similares. En este caso lo vamos a pasar. Vale, aquí ya te pregunta sobre tus fuentes de ingresos y qué es lo que vas a mover, a invertir. Vale, ya lo he completado todo. Le damos otra vez a siguiente. Muy bien, llegaréis en un momento a este paso que es el de verificación de cuenta ya para completar del todo y quitar todos los límites. Y te van a hacer poner por un lado el móvil y verificarlo. Por lo tanto, lo introduces y le das a enviar SMS y te llevará un SMS para verificar que ese móvil es tuyo, ¿vale? Lo típico, así que bueno. Vale, tampoco me importa que se vea el SMS en este caso porque es un código temporal, ¿vale? Así que lo voy a introducir. A ver a cuando me llegue. Vale, vamos ahí. Muy bien, ya lo tenemos puesto y verificar. Ahora le damos aquí, bueno, tenemos la opción de cargar pasaporte o cargar documento de identidad. En este caso, eso puede, es decir, puedes escoger en principio el que quieras, ¿vale? Yo como tengo en el ordenador el de identidad, pues ya voy a aprovechar y voy a subir ese. Pero probablemente el pasaporte te sea más rápido, como dice aquí. Así que bueno, vamos ahí. Deberá subir tanto delante como detrás, ¿vale? Anverso y reverso. Otra vez a siguiente y ahora te va a pedir una verificación de la dirección. Que puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de factura relacionada con, como dice aquí, pues, bueno, no dice ejemplos, pero bueno, te valdría una factura de la luz, del gas, del agua, teléfono incluso, teléfono móvil, teléfono fijo. Todas estas facturas te valdrían porque aparecería lo que te pide aquí, que es la compañía de quien te la emite, la fecha, tu dirección, porque al final es para verificar tu dirección, por lo tanto, obviamente te va a aparecer tu dirección, etc. Aquí te pone que se acepta, que no se acepta, lo que es válido y lo que no, ¿vale? Así que bueno, le doy a subir porque ya tengo una guardada. Vale, pues ya está hecho. Le doy a siguiente, ya estamos terminando. Ahora aquí te está diciendo, introduzca su número de identificación fiscal. Nuevamente, yo ya lo puse antes, así que ya me viene puesto. Por lo tanto, le doy a siguiente. Y listo, el perfil está actualizado, está todo correcto. Probablemente te dejen un par de días en revisión hasta que puedas utilizarlo sin límites, ¿vale? Para verificar que, diríamos, la factura que ha subido para verificar la dirección y la documentación que ha subido para verificar tu identidad es correcto, ¿vale? O probablemente ya sea automático. Algunas veces se hace bastante rápido, ¿vale? Así que ya podrás usar la plataforma de forma normal. Lo que voy a hacer ahora es dejarte en la descripción una lista con varios vídeos relacionados con la plataforma para que puedas ver un poco cómo usar por dentro de forma básica y te puedas mover fácilmente por eToro. Así que bueno, te dejo en la descripción la lista y nada, dale un like si te ha servido. Comenta cualquier duda, pero como te digo, si son tutoriales y dudas concretas, seguro que te lo resuelvo en alguno de los vídeos que te he dejado por la descripción. Así que nada, hasta el próximo vídeo.